46 segundos el pescadito 10 hoy confiables se lo pega a los 10 de la esquina Vamos a ver que Hochi Goku hace Oh no, oh Dios mio, vamos a ver si Hochi tiene algún combo Tiene vitrella, hay que tener cuidado Ay mi madre Voy a hacer esto, el fin El juego es más que el Mena, Mena va a hacer mi reversal Y Hochi se aleja Hochi dice bueno, aquí hay 25 segundos Estos 25 segundos Me hay que ganarme, ya que tenés cuidado Y juega Hochi Goku En el reloj Y están los dos tirando Y Gai se está aprovechando para cortar En la esquina Oh Dios mio, te puede ser todo Ay mi madre Kade canceló, vamos a ver que tiene en la esquina Le tira a Sonipum, Sonipum Y se va Oh no Oh no Y Hochi está prácticamente en medio vital Tiene Hochi que busca la forma de calmarse Porque Mena lo tiene, escurro de la esquina Y esto puede ser un stun, señores Vamos a ver ¿Qué tiene Mena? Hochi se para con un puñito Y se prende vitrella Le falla el combo Y no Mena Suelta el control Señores Suelta Mena el control Este es un post-off en el 6 Un post-off en el 6 En cualquier momento Ascuba se prende ese vitrigger Y le hace un lío Vamos a ver Ay yo Mena Vamos a ver ahora ¿Qué tiene Coco Crossover? Vamos a ver ¿Qué logra hacer? Oh Dios mio ¿Qué hizo Mena ahí? Se salvó Coco Porque no tenía vitrigger Vamos a ver Se prende un vitrigger vacío Vitrigger sin nada Mena también se prende Vamos a ver señores Esto puede ser todo Vamos a ver Mucha atención Me toma Shwen para Mena Mena avanza Tira la redora Camina para atrás Y con cabeza le da Y Coco Crossover Es eliminado del torneo Mena lo saluda Y le dice Jugaste muy bien Es labio ahora mismo Está casi casi saboreando Le falla el pescaíto Mena señores Y esto es mucho daño No ustedes lo están Intentando escorralar Pero Mena se un Brinca para atrás Con mediano chanfleado Excelente por parte de Mena Vamos a ver ¿Qué tiene Mena ahí? Esto puede ser un estudio En cualquier momento ¿Qué señores? Si efectivamente Mena Le pega el estudio Y lo tiene en la esquina Ahí ¡Haga! ¡Haga! ¡Wow! Excelente por parte de Mena Y le pega Buen saludo No Tiene Magic Pixel Y metralla Señores Mena está jugando La Long Mercy De Nintendo 64 Ahora mismo No hay problema Ven a buscarme Te conozco Buenísimo De parte de Juan Faró De ahí Usando el trigger Inmediatamente ¡Wow! ¡Qué defensa! Bueno el momento Y ahí está El Stoney Juan Faró Señoras y señores Poniendo al público A brincar No se sabe ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¡Wow! 11 hits Pero mucho cuidado Que Cava todavía está vivo No se puede descuidar Según cuando lo hace ¡Oh! Reversal no lo coge Se cubre Cava muy bien ahí Cubriendo ¡Ay! La presión ¡Ay! 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 El Reversal Cava no quiere tener nada Que ver cómo sale pegado Cuidado ahí Pega esa paladita Para que no venga otro Venía como el doble El dash y el doble ¡Oh! 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 ¡Señora! ¡Sí, señor! Con eso ¡Ay! 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 Hay una Innova ¡Una Innova! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sí! lo agarran ahí, la ropa es que va a ser la estrada, uuuh, excelente de parte de Adonai Nova con esos parry, triple parry para y bueno, piano, marea, wow, que contraste en esta mano en comparación con la otra, y vamos a ver cuál es el mixo, excelente jugada, dios mío, hasta a mí me lo pegaron eso, dejó una trampa, y Bison está diciéndole, yo estoy ganando por Vital, tú eres que tiene que buscar la forma de acercarte a mí, no yo a ti, un crossover se prende para que no lo castiguen, excelente juguete de crossover, vamos a ver como ahora en la esquina, vamos a ver si crossover logra hacer algo aquí en la esquina con eso, excelente cross counter, y esto puede ser la mano, vamos a ver si lo marea, vamos a ver, vamos a ver si lo marea con crossover, el poshío y qué pasó ahí, uuuh, wow, ese garrazo, vamos a ver qué tiene el Snake, y menos ya no vejo el pixel, vamos a ver, se prende al menos señores, no puede ser grande, eso puede ser grande, vamos a ver, el Snake también tiene mitrager, tiene que tener cuidado a ambos competidores, y 50 segundos en el reloj, y ambos están agachados, jugando el que petaña primero, el que petaña primero, en cualquier momento sale Vela volando, en cualquier momento sale Verdi volando, oh Dios mío, sale Vega volando, y vamos a ver el juego, que overhead, que overhead es parte de Sonic Box, Doomsnake, la pierde con la overhead, se cubre a Doomsnake, excelente, por parte de Doomsnake, se cubre ahí, vio eso, wow, que con postura, y menos la pierde de la overhead, y resiste el radio, y tiene critical arc, menos tiene critical arc, esto puede ser dueño vital ahora mismo, menos tener crítica a mí señores, si esto puede ser altísimo, menos te creo, eso es altísimo igual, a ver señores, y más buena, quién va, J increasingly, jеля expertos, Bernie wins, Mena RD Defiende la República Dominicana Diciéndole, oye don't take Eres excelente jugador Pero aquí hay República Dominicana Yo soy el Rey Mena RD Rice Mena RD